Este principio para calcular primas es similar al principio de la varianza, en lugar de la varianza se considera ahora la desviación estándar, es decir, la raíz cuadrada de la varianza. Entonces la prima P se calcula como la esperanza de S más un factor positivo teta de la raíz cuadrada de la varianza de S. A continuación vamos a verificar si esta forma de calcular primas satisface algunas de las propiedades generales que vimos antes. Primero veamos la propiedad de simplicidad. Como hemos dicho antes, esta es una propiedad subjetiva. Y dado que únicamente se utiliza la esperanza y la varianza del riesgo mediante esta fórmula simple, vamos a considerar que esta propiedad se cumple. Veamos ahora la propiedad de consistencia. Supongamos entonces que C es una constante cualquiera. Entonces la prima de S más C se calcula como la esperanza de S más C más theta por la raíz cuadrada de la varianza de S más C. Esto se puede escribir como la esperanza de S más la constante C más más theta por la raíz cuadrada de varianza de S únicamente. Y claramente esto es igual a la prima de S más la constante C. Por lo tanto, la propiedad de consistencia se cumple. Veamos ahora la propiedad de aditividad. Supongamos entonces que S1 y S2 son dos riesgos independientes. Entonces, la prima del riesgo S1 más S2 se calcula como la esperanza de S1 más S2 más theta por la raíz cuadrada de la varianza de S1 más S2. Esto se puede escribir como la esperanza de S1 más la esperanza de S2. S2 más theta por la raíz cuadrada de la varianza de S1 y S2. Por la independencia, tenemos que esto es varianza de S1 más varianza de S1 más varianza de S2. Y en general, tenemos que esto es distinto de la esperanza de S1 más la esperanza de S2 más theta por la varianza de S1 raíz, más theta por la varianza de S2 raíz. Por lo tanto, en general, la propiedad de aditividad no se cumple. Veamos ahora si se cumple la propiedad de varianza de escala. Consideremos entonces que A es una constante positiva. Entonces, la prima del riesgo A por S se calcula como la esperanza de A por S más theta por la varianza de A por S raíz. Esto se puede escribir como A por la esperanza de S más theta por A cuadrada varianza de S raíz. Y esto es igual a A por la esperanza de S más A por theta por varianza de S raíz. Claramente, esto es la constante A por la prima del riesgo S. Por lo tanto, esta propiedad sí se cumple. Ahora veamos la propiedad de cota inferior. Esto es muy sencillo de comprobar. Tenemos entonces que la prima del riesgo S se calcula como la esperanza de S más theta veces la varianza de S raíz. Y claramente, esto es mayor o igual a la esperanza de S. Por lo tanto, tenemos que la propiedad de cota inferior se cumple. Finalmente, veamos si se cumple la propiedad de cota superior. Vamos a demostrar que, en general, esta propiedad no se cumple. Consideremos nuevamente la siguiente situación. Vamos a definir a theta como esta cantidad. 1 entre la raíz de la varianza de S por M-1 por la esperanza de S. Y vamos a suponer que esto es positivo. Estamos suponiendo entonces que la varianza de S es distinto de 0 y que M es mayor que 1. Entonces, tenemos lo siguiente. La prima del riesgo S se calcula entonces como la esperanza de S más theta. 1 entre la varianza de S raíz por M-1 por la esperanza de S por la varianza de S raíz. Observamos entonces que la raíz cuadrada de esta varianza cancela esta otra. Y además, aquí tenemos esperanza de S y menos esperanza de S. Esto se reduce a la cantidad M por la esperanza de S. Y resulta que esto no es menor o igual a M cuando estamos en la situación esperanza de S mayor estrictamente que 1. En conclusión, en esta situación, la propiedad de cota superior no se cumple. Con esto entonces concluimos esta breve sección sobre el principio de la desviación estándar para calcular primas.